... Señora Presidenta de la Interpol, Miguel Balistrassi, le apreciados integrantes del Comité Ejecutivo, a quien estuve el honor de saludar antes de entrar a este recinto. Nuestro apreciado Secretario General de la Interpol, el doctor Adnoud, bienvenido y un grato verlo nuevamente entre nosotros. Señor Ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, su señora María Pilar, excelentísimo Monseñor Héctor Balistrero, quien es nuestro anuncio apostólico, es su santidad y decano del Cuerpo Diplomático de Colombia, señores embajadores y representantes de los organismos internacionales, señores altos funcionarios del Gobierno Nacional, señores comandantes de nuestras suaves militares, nuestra Fuerza Aérea, nuestro Ejército, nuestra Armada, y el señor Director de la Policía Nacional, Mayor Gerardo Palomino, senadores y representantes de nuestro Congreso que nos acompañan, jefes de las diferentes delegaciones de los países que integran Interpol, que nos acompañan el día de hoy, miembros de las delegaciones, señores, señora Coronel Juliette Cur, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia, señores invitados especiales, expresidente de la Interpol, Kuh Bumbui, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. Pensemos por un momento cómo sería vivir en un mundo totalmente tranquilo, un mundo en paz. Hoy dejemos en libertad nuestra capacidad de imaginar. Imaginemos que nuestros 190 países, todos, incluidos nosotros, nuestras familias, llevan vías prósperas, vías tranquilas, vías apacibles, vías sin temor. En ese mundo, las personas se sienten protegidas y pueden pasar sus días con mucha calma, generando bienestar, disfrutan sus espacios, sus hogares y ejercen sus derechos. Todos, todos pueden desplazarse de sus casas hacia el lugar de sus trabajos sin ningún temor y los niños pueden ir y regresar de sus colegios sin ningún problema. Ahí no se conocen lo que es la angustia ni la zozobra de vivir en ambientes inseguros. Y en ese mundo, la tecnología y el Internet son fuentes de inmensas oportunidades, no fuentes de amenazas, no representan ningún peligro. Yo sé que un mundo así, este panorama que les acabo de pintar, suena tópico y demasiado perfecto. Y nos parece aún más difícil alcanzar a todos los que conocemos lo riesgoso que puede ser un mundo tan interconectado y tan poroso, tan interdependiente como el que tenemos hoy. Es un escenario ideal, es cierto, pero no por eso es imposible y no por ello dejamos de trabajar todos los días para tratar de conseguir ese mundo ideal. y digo que ese mundo seguro no es imposible porque existe un grupo de hombres y de mujeres increíblemente capaces y comprometidos que vigilan, que cuidan, que protege cada espacio. Ellos forman una red global de héroes que trabajan silenciosamente pero con absoluta responsabilidad para que más personas puedan acercarse a esa realidad que les acabo de mencionar. Y hoy ese grupo de mujeres están aquí en este recinto. Esos más de mil héroes que le dan vida a la Interpol en Colombia y el resto del mundo han venido a Cartagena y eso para Colombia y para mí es un enorme honor y un enorme privilegio. Hoy quiero darles a todos en nombre del gobierno pero sobre todo del pueblo colombiano de 47 millones de colombianos que se benefician de su trabajo en la seguridad del planeta. Quiero darles las más cálidas las bienvenidas. Nos llena de orgullo y de alegría poder ser sus anfitriones en esta asamblea porque Interpol significa muchísimo muchísimo para el mundo pero también muchísimo para nuestro país país que ha sufrido como pocos el ambiente de inseguridad flagelo de la violencia de la criminalidad de narcotráfico de terrorismo Interpol es el más claro ejemplo de cómo sí es posible cooperar sin importar las distancias sin importar las diferencias y es que en Colombia y yo a título personal estamos profundamente convencidos de que las grandes metas se alcanzan sobre la base de la cooperación real cooperación eficiente como efectivamente sucede en Interpol desde cuando fui ministro de defensa una de mis principales prioridades fue la de generar un entorno de cooperación y de colaboración entre nuestras fuerzas militares y nuestra policía al interior de nuestra fuerza pública pero también hice un gran énfasis en la cooperación con los organismos de seguridad del mundo entero el crimen el terrorismo las formas de delincuencia son cada vez más globalizadas y así cooperando es como hemos venido trabajando y vamos a seguir haciéndolo porque podemos dar fe de lo eficaz que resulta esa colaboración para contrarrestar el crimen la delincuencia y para ir creando espacios más seguros los fuertes golpes que le hemos dado al narcotráfico hemos sido tal vez el país que más ha sufrido este flagelo pero también el país que ha sido más exitoso en luchar contra las diferentes cadenas con los eslabones de cada cadena de narcotráfico los golpes que hemos dado a la guerrilla al terrorismo a las bandas criminales durante los últimos años que muchos de ustedes conocen bien no fueron fruto de una simple coincidencia fueron el fruto de una cooperación interna entre nuestras fuerzas y también igualmente importante una cooperación externa recuerdo todavía señor querido secretario general Richard Noble la cooperación que ustedes nos dieron cuando obtuvimos los computadores que en forma efectiva eficiente rápida la Interpol validó el contenido de esos computadores que luego la información de esos y otros que hemos venido obteniendo pues nos dieron los instrumentos y la información necesaria para dar grandes golpes al terrorismo a la delincuencia al narcotráfico inclusive de esos computadores salió parte de la información que nos permitió hacer la famosa operación hacker ustedes recordarán algunos de ustedes que ha sido denominada por los analistas militares y policiales como la operación de inteligencia más audaz y más efectiva de los últimos tiempos gracias si Colombia puede decir que hoy esos grandes siniestros y siniestros carteles de la droga que tenían prácticamente arrodillada nuestra democracia campos míticos y con una capacidad de acción de influencia de amenaza que además traspasaban las fronteras hoy son parte de nuestra historia parte del pasado ya no existen esos grandes carteles aquí en Colombia y eso se debe a la cooperación sin esa cooperación no hubiese sido posible en otras palabras no solo creemos en la importancia de compartir conocimiento de compartir experiencia compartir información sino que llevamos ya décadas haciéndolo porque sabemos somos conscientes que da resultados que así seamos más efectivos el compromiso con la cooperación internacional para la seguridad lo hemos asumido con mucha responsabilidad con mucha convicción con mucha diligencia nuestra policía nacional y el equipo de Interpol Colombia trabajan con con un inmenso haciendo un inmenso sacrificio con una gran entrega y con una gran disciplina para ponerle freno a todas las manifestaciones de la delincuencia que van mutando van evolucionando y lo hacen compartiendo información y compartiendo experiencia fuera y dentro de nuestro país y de esa manera redondean el combate contra las organizaciones criminales contra el crimen organizado que se transforman cada día y que no tiene límites no entienden ni les preocupa cualquier límite les voy a dar un par de ejemplos hacia afuera somos el país de Interpol que más notificaciones ha publicado en lo que va corrido este año esto es prueba no solo de la diligencia y el compromiso sino del impulso que tienen nuestros equipos por crear conocimiento compartido un activo indispensable en nuestro trabajo conjunto para hacer del mundo un lugar más seguro esa inteligencia compartida nos lleva a golpear con todavía más fuerza y más precisión las distintas cabezas del crimen en todos nuestros países por lo menos aquí en Colombia ha sido así como parte de esa cooperación hacia afuera podemos destacar que nuestra policía a través de Interpol Colombia ha participado en 16 operaciones transnacionales simultáneas de Interpol contra la delincuencia gracias a ese trabajo a ese trabajo en equipo afectamos cadenas de suministro de precursores químicos de mercancías de medicamentos falsos recuperamos especies de animales salvajes y capturamos a los responsables de esos delitos a nivel interno nuestra oficina central de Interpol también entiende la importancia de compartir porque reconoce que el flujo constante de información es absolutamente vital por esa razón se proyectó la expansión de un sistema de comunicación policial protegida a nivel nacional lo hemos llamado el I-24-7 como parte de ese esfuerzo se capacitaron más de mil personas y se establecieron accesos a información operativa en puntos estratégicos además se interconectó ese sistema con el sistema operativo de la Policía Nacional lo que significa y esto es fundamental que toda la Policía Nacional y todas las autoridades de inmigración tienen acceso a las bases de datos de Interpol eso es un ejemplo de conocimiento compartido y cooperación de verdad cooperación que produce resultados y va más allá en la conferencia de jefes de oficinas centrales nacionales de Interpol el director de formación destacó nuestra oficina por su compromiso y profesionalismo en el uso del aprendizaje en línea del Centro Mundial de Recursos de Interpol y el motivo de ese reconocimiento es que los cursos en línea que ofrece este Centro Mundial no sólo se han utilizado para nuestro Centro Nacional de Interpol sino que se han puesto a disposición de todas las escuelas de formación policial y en general de toda nuestra Policía hoy quiero agradecerle a la Cornelia Juliette Cur jefe de la oficina de Interpol por tomar este tipo de decisiones gracias Juliette de esto se trata de entender que uniendo fuerzas unidos y multiplicando nuestras capacidades generando sinergias y generando cada vez más conocimiento logramos más resultados con más rapidez con más agilidad y con más eficacia bajo esta premisa la asamblea que hoy se instala en Cartagena es de una gran trascendencia hemos avanzado mucho y este es el momento ideal para fortalecernos aún más y diseñar el camino que debemos seguir para ser cada vez más eficaces para ser cada vez más eficaces frente a los desafíos cambiantes mutantes que nos plantea la delincuencia porque lo cierto es que entre más cerramos las distancias con los avances científicos y tecnológicos paradójicamente más crecen las amenazas y debemos prepararnos y lo estamos haciendo para enfrentar los nuevos riesgos de un ciberespacio en expansión del narcotráfico del terrorismo durante estos tres días ustedes tendrán la oportunidad de revisar de afinar las herramientas de hacer más alianzas y fortalecer las que ya existen que han puesto en marcha para combatir retos enormes como el tráfico de armas ilícitas por fortuna se logró firmar un acuerdo en la ONU para comenzar a tratar de regular ese tráfico de armas ilícitas que me dicen del abuso de menores a través del internet el terrorismo radiológico y nuclear la gestión de fronteras o inclusive la seguridad en alta mano son muchas las canchas en las que debemos jugar y debemos hacerlo con ingenio con inteligencia con una gran capacidad de adaptación yo le digo a mis policías casi todos los días y a mis funcionarios del gobierno y a los colombianos hay que innovar innovar todos los días hay que estar a la vanguardia no a la retaguardia porque los delincuentes los enemigos también son innovadores y de que forma los criminales los terroristas no van todos los días nosotros no podemos estar a la retaguardia tenemos que estar siempre un paso adelante y hoy quiero aprovechando este espacio reiterar a nuestros socios de la Interpol que tienen en Colombia un aliado comprometido competente y dispuesto a incrementar cada día más los estándares de nuestra cooperación aquí hemos liberado una lucha larga y compleja contra la violencia y el crimen hemos combatido con fuerza y decisión el narcotráfico el terrorismo el crimen organizado y logramos por fortuna alterar el tablero poniéndonos en la vanguardia poniéndonos en la delantera hoy nuestra economía pasa por un momento muy positivo tal vez uno de los mejores de nuestra historia y estamos dando avances cruciales en la reducción de la pobreza en la reducción de la desigualdad social hemos sido en América Latina el país que más empleos ha creado en estos últimos tres años eso gracias a que tenemos más seguridad yo he sido un convencido de lo que decían los romanos cuando crearon ese concepto de la república decían la seguridad debe ser la primera ley de la república porque sin ella las demás leyes se vuelven inoperantes nos estamos como país abriendo más y más al mundo y no sólo en términos de comercio sino desde una posición de liderazgo a nivel regional como por ejemplo la cumbre de las Américas que realizamos aquí en Cartagena el año pasado o la recién creada Alianza del Pacífico que está irrumpiendo con un proceso de integración muy exitoso y ahora estamos trabajando con seriedad con prudencia con mucha expectativa en la posibilidad de ponerle fin a un conflicto interno que nos ha afectado ya por más de medio siglo es el único conflicto interno que subsiste en todo el hemisferio americano esta es sin duda una transformación profunda que ha sido posible gracias a que el trabajo de nuestras fuerzas militares y nuestra policía ha probado ser altamente efectivo somos un caso donde me da falta de modestia un caso de éxito así lo reconocen muchos en el mundo que comprueba que es posible construir entornos más tranquilos y más seguros cuando se trabaja en equipo cuando se coopera buscando siempre una mejor seguridad esas amenazas nos empujaron a desarrollar capacidades y a desarrollar destrezas que no son comunes en muchos países del mundo y hoy quiero ratificarles que tenemos toda la voluntad y toda la disposición de seguir compartiendo exportando nuestra experiencia a quien la necesite para la policía colombiana fue un motivo de gran éxito de gran orgullo que hace unos meses espontáneamente viniese la presidenta de Costa Rica el presidente de Honduras a una ceremonia de graduación de nuestros policías a las gracias por la cooperación que la policía le está dando a las policías de esos países con mucho éxito hemos aprendido a un costo alto y queremos compartir lo que hemos aprendido con otros países en Honduras por ejemplo nuestra policía ellos tienen un problema serio de secuestros y en los últimos meses hemos logrado rescatar en Honduras más de 50 personas secuestradas con un gran éxito y por eso nos enorgullece poder continuar colaborando con quien sea estamos ayudando a luchar contra el narcotráfico en el África que se está convirtiendo en un centro de transborde del narcotráfico y que inexorablemente comienza a penetrar esas economías y esas sociedades lo hacemos con gusto el abanico de fortalezas que podemos compartir es amplio incluye temas de seguridad ciudadana incluye temas de convivencia el combate al secuestro especialidades militares y policiales por supuesto la lucha contra las drogas y la prevención de fenómenos criminales y por qué somos creo yo un caso exitoso porque hemos avanzado como pocos países en la confrontación de varias amenazas criminales hace tres años ya teníamos resultados muy impresionantes en algunos de los cuales participé como ministro de defensa y hoy podemos decir que tenemos un país más seguro sin duda alguna que hace tres años y les voy a dar unos ejemplos en la lucha contra las FARC en la lucha contra ese grupo ilegal en los últimos tres años nuestra fuerza pública ha neutralizado a 47 de sus principales cabecillas incluyendo el número 1 y el número 2 de esa organización las guerrillas de hecho tienen hoy la menor cantidad de hombres en armas desde que se viene calculando el número de sus integrantes lo mismo ha sucedido con las llamadas bandas criminales que son versiones focalizadas de los extintos carteles podemos decir que todos absolutamente todos los cabecillas que teníamos en la mira hace año y medio dos años fueron ya neutralizados bien aquí o en el exterior gracias a la colaboración de muchos de ustedes hoy en Colombia tenemos la mitad de homicidios casi 15 años y oígase bien una décima parte de los secuestros pasamos de ser un país con la triste corona de ser el país campeón en secuestros a ser una nación campeona en la lucha contra el secuestro que hoy como les decía exporta su conocimiento y su experiencia a otros países y todo esto se debe a que se han logrado unir la voluntad política del gobierno al esfuerzo y al profesionalismo de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares de nuestra policía y también no dejo reiterarlo a la cooperación internacional que hoy nos congrega en esta asamblea me aprovecho para mandarles desde aquí un saludo especial a nuestro general Oscar Nanajo que fue director de la policía vicepresidente de Interpol y quien estoy seguro que está aquí presente de espíritu y corazón porque fue quien realmente logró que ustedes hoy pudieran estar aquí en Cartagena de Indias Estos resultados son la prueba de que la cooperación es la fórmula más efectiva para sembrar espacios más tranquilos y más seguros en todos nuestros países queridos amigos de de la Interpol hace cinco años en octubre de 2008 tuve la oportunidad de ir a la asamblea número 77 de Interpol en San Petersburgo en Rusia fui en mi calidad de ministro de defensa nacional hoy como presidente me siento muy honrado muy honrado de darle la bienvenida a esta asamblea número 82 darle la bienvenida en este suelo colombiano que lo recibe con con mucho cariño con el corazón abierto con los brazos abiertos y con un gran honor yo estoy convencido de que ese punto seguro y en paz que desde Urge al comienzo es posible y que ese debe ser nuestro anhelo y nuestro ideal mantengamos el compromiso de seguir nutriendo esta comunidad de más conocimiento de más inteligencia de más aprendizaje porque eso se va a convertir en más seguridad para todos los ciudadanos de este planeta esta red de 190 países y más de mil héroes que están aquí hoy reunidos puede ser sin duda cada vez más fuerte más hábil y más eficiente así que trabajemos con más inteligencia con más cooperación con más innovación porque sólo así nos acercaremos cada vez más rápido a ese planeta en paz a ese planeta seguro y tranquilo que todos queremos y que todos merecemos Colombia no sólo está feliz de ser hoy su anfitrión Colombia está comprometida a seguir siendo un aliado estratégico de los organismos de seguridad del mundo entero un aliado que sabe que quiere y que puede cooperar un aliado para vencer los retos de seguridad a nivel regional a nivel global en cualquier rincón del planeta un aliado para construir lo que todos queremos un mundo mejor muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor